Hola MakiFriends, yo soy Rocío y seguramente ya han escuchado hablar de la aplicación de fotos Lensa, si no es que hasta ya han comprado sus fotos ahí y es que está por todos lados. Si no, yo les voy a explicar de lo que se trata. Es una aplicación de inteligencia artificial que con mandarle 10 selfies tuyas te crea tu yo en avatar, como en anime, escenarios de fantasía, hasta de glitter. Y si o no suena súper divertido eso, que una aplicación te cree esas fotos que siempre te hubiera gustado tener, pero o salía muy caro mandarlas a hacer, dibujar y eso, o pues ni siquiera sabías cómo hacerlo. Y no es gratis, pero tampoco es muy caro. O sea, no se compara con lo que te cobraría un artista si se va a poner ahí a pasar horas y días dibujándote. Por 50 selfies te cobra 8 dólares, por 100 te cobra 12 y me parece que por 200 te cobra 15. Aquí se los pongo. Y es que sí, suena tentador, divertido y como les digo, esto se ha hecho muy popular. Hay muchas personas que están subiendo sus selfies de realidad virtual más o menos a sus redes sociales y es la aplicación más descargada de foto y video de la Apple Store en este momento. Pero antes de que crean que este es un video con publicidad escondida a esa aplicación, nada más lejos de la realidad. Ya la probé y no la recomiendo para nada. Este es el paquete de 100 selfies que compré y creo que no me parezco en nada a esta persona de las fotos. De hecho, ni siquiera se ve como una sola persona. Pareciera que son muchas mujeres y aquí les voy a poner algunas de las selfies que le mandé a la aplicación porque como les digo, tienes que enviar 10 selfies donde se vea muy nítido tu rostro. Y la aplicación tardó 20 minutos en generarme estas fotos y como ven, las divide por categoría. La primera categoría es la de Stylish y esta es la foto de las que creo que más se parece a mí, pero es como mi cara combinada con Kendall Jenner. Así lo veo. Pero en general, ni mi versión más tuneada, mi foto más editada, creo que se parece a, como les digo, la mujer que aparece en estas fotos. En esta categoría pop creo que sí son las fotos un poquito más parecidas a mí. Esta, por ejemplo, creo que se acerca un poco. También esta sería la que creo que está en segundo lugar parecida a mí y esta sería el primer lugar, pero ahí la modelo tiene los ojos azules. De mis categorías favoritas es esta de iridescente, pero esta mujer no soy yo en lo más mínimo, como pueden ver. Esta parece una versión mía combinada con Eiza González y es que lo que puedo ver aquí es que la aplicación te forma tu rostro que se apegue completamente al estándar de belleza actual. Por ejemplo, los labios en esta foto se ven súper carnosos, gruesos. Yo naturalmente no los tengo así y ni aunque envié mis selfies con algo de relleno que todavía me quedan los labios de la última vez que me puse, no se ven así en realidad. Y en estas fotos de verdad que sí le aumentaron como unos tres o más cartuchos de ácido hialurónico o algo así. Lo mismo que la nariz, se ve mucho más estilo europeo. Yo no la tengo así de fina y ni se diga pues la mandíbula, lo marcado que está aquí y la cara en sí mucho más finita. Entonces de 100 fotos que pagué, el parecerme nada más a dos, máximo tres, la verdad no se me hace un buen negocio. Pero esto me hizo recordar por qué no uso filtros. De hecho, las selfies que yo les subía a esta inteligencia artificial, ninguna tenía filtro como para que haya arrojado esa versión tan mejorada, entre comillas. Y es que creo que no me ayuda el ver una mejor versión o la que más se apega a los estándares de belleza en selfies, en el internet. Y en realidad no ser eso, como que siento que eso no ayuda para nada a la autoestima de las personas. Y antes pues sí los usaba, sobre todo porque mi hijo me quebró mi celular de la cámara frontal, el que tenía antes de este, por eso tuve que comprar uno nuevo. Entonces lo seguí usando así y le empezó a entrar polvo en la parte de la cámara frontal que hizo súper borrosa la visión de la cámara frontal. Y pues yo haciendo cosas en redes sociales, teniendo que grabar historias o hasta reels y eso a veces de maquillaje para Instagram, sí le ponía filtro para que me ayudara a que se viera un poco más claro, pero no me sentía bien el mostrando maquillaje con filtro. Pero no tenía otra opción en ese momento hasta que pude comprarme uno nuevo. Y a veces sí es divertido porque hay filtros que te cambian el color del cabello o te ya como cosas de fantasía y eso que puede ser pues entretenido de ver para las historias y eso, pero yo he decidido dejar de usarlos completamente. Y no sé si mi caso sea peor que otras mujeres, pero la verdad es que yo al estar creando contenido en redes sociales, estoy viendo mi cara prácticamente todo el día. En este momento la estoy viendo aquí en el reflejo de la cámara para que todo esté enfocado en el espejo. Luego cuando estoy editando horas y horas ahí viéndome, lo que menos quiero es que un filtro me esté recordando que así me pudiera ver mejor, pero cuando voy al espejo, al menos mis espejos no tienen filtros y no sé si existan, pero no han de tardar que lancen espejos con filtro. Pero pues sí, lo que veo en el espejo no es lo que veo en las selfies y bueno, ya saben que prefiero evitar eso. Y este video no es para criticar a alguna persona individualmente. Si a ti te gusta usar los filtros adelante, no los estoy satanizando, pero sí me gustaría que consideráramos también la otra cara de la moneda, las probables consecuencias que esto puede traer no solamente a uno como individuo, sino a todos los demás que consumimos contenido en redes sociales. Y es que regresando a hablar de la aplicación Lensa, hay muchos artistas que están saliendo a quejarse en contra de esta aplicación porque son personas que han dedicado su vida a hacer este arte. Tardan horas, días y no es que meses, no sé, en crear tan solo una de estas imágenes y por supuesto que ellos requieren remuneración económica por todo ese esfuerzo, tiempo y talento que tienen. Y que venga una aplicación que por 12 dólares te saque 100 a sus potenciales clientes. Y además, esta aplicación los creadores la alimentaron con mucho arte de muchos de estos artistas que hacen estos retratos en estilo anime, fantasía, como las categorías que les mostré. Así que los creadores le metieron todo esto a ese algoritmo para que supiera cómo crear cosas, para que aprendiera de estos artistas. Y aprendió muy bien porque hasta el algoritmo este les firma como si fuera el autor y así. Y es que yo creo que como vio que todas tenían como una firmita, dijo, ah, pues hay que agregarle un carabatito ahí random a algunas fotos porque como eso me enseñaron, pues eso yo también lo hago, pero pues a la vez eso sí es como un tipo plagio, aunque creo que todos estos artistas no tienen un caso, no tienen cómo llegar a la corte o algo y demandar porque fueron un montón y tampoco es que sea copia exacta porque es otra cara y bueno, la verdad es que sí está complicado cómo las máquinas nos están reemplazando. Y esto de los artistas era algo que yo no había considerado al momento de querer comprar esto, o sea, yo lo vi como, ay, qué divertido, pero pues ya viéndolo desde el punto de vista, como muchos están quejando en redes sociales, sí entiendo ese sentir y creo que lo mejor hubiera sido no haber caído en esto. Pero sí me llama la atención como hay muchas personas en redes sociales, principalmente en Twitter, vi a varios que defienden el algoritmo, que defienden todo esto con tal de tener fotos divertidas, fotos perfectas de ellos, pero tampoco las juzgo porque en una sociedad donde le damos tanta importancia, sobre todo en las redes sociales, a la apariencia, pues es algo natural que van a hacer muchas personas, sobre todo los adolescentes. Hay una página en Instagram que se llama CelebFace, que se dedica a evidenciar los trucos de Photoshop o hasta cirugías plásticas que utilizan las celebridades. Y recientemente vi un video en el canal Ready to Clar. Les dejo ese video en la cajita de información por si lo quieren ver. Pero ella habló de este post en particular que hicieron los de CelebFace de la modelo Meredith Mickelson. Fíjense, de entrada ya estamos hablando de una modelo profesional y no es nada en contra de ella, pero sí es una de las modelos más famosas y todo. Y aún así siente la necesidad de editar sus fotos. El post se trata de que los de la página la cacharon editándolos porque vieron que las fotos originales, las que compartían los fotógrafos, no estaban editadas y las que ella sí subía a su Instagram tenían sus diferencias. Pero si nada más vemos así a simple vista y de rápido, la foto que ella subió no se ve editada, la verdad. O sea, como que a ojo humano, así de rápido, no notas todas las mejorías que en realidad tienen y mejorías entre comillas porque la foto original ya es perfecta, se puede decir. Pero vean, o sea, ella le modificó su estructura ósea, o sea, hizo más delgada su cara, más puntiaguda su barbilla, sus ojos los jaló mucho más y lo mismo que la ceja la levantó más. También en esta otra foto, que es una foto ni siquiera tan de rostro, es como más de lejos, se ve más de medio cuerpo y ella aún así sintió la necesidad de editar su rostro. Y como pueden ver, también cambió su estructura ósea y hasta se aclaró los ojos. Y siempre que toco estos temas, no falta que en los comentarios haya personas que dicen, pero tú usas maquillaje, que es lo mismo que usar filtros. Y estoy de acuerdo que el maquillaje sirve como para destacar algunas facciones y también ocultar otras detalles de nuestro rostro y demás, pero el maquillaje no logra cambiar tu estructura ósea como lo hacen estas personas en redes sociales. Y miren, aquí se los demuestro. Ayer yo andaba experimentando, así que me tomé esta foto y en ella ya traigo maquillaje. No traía base, pero sí traía el maquillaje de ojos, un poquito en las cejas, rubor, labial. Y en esa misma posición, con esa misma luz, todo igual, le puse filtros. Y vean la diferencia. Me cambió los labios, los ojos, la piel completamente, pues, lisita, difuminada. Esa textura que se veía en las anteriores fotos, nada. Hasta hubo un filtro que me aclaró los ojos y, pues, sí me veré muy bien y todo, pero yo no soy esa persona. Hasta los dientes me los asizo así súper más blancos. Y como pueden ver, mi foto previa con maquillaje, esa sí soy yo. Así que los filtros para mí no son lo mismo que el maquillaje y mucho menos la super edición con Photoshop. Y aquí está otra foto de Meredith Mickelson, que igual es una foto de lejos, no se ve perfecta ya en la foto original. Pero no, como pueden ver, también le hizo este tipo de edición. Hasta se adelgazó el brazo. Y les repito, esto no es en contra de ella en particular, porque ojalá ella fuera la única que lo hiciera. Pero no, o sea, esto es algo que muchísimos hacen en redes sociales. Y a la vez siento que nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y como lo dijo esta chica del canal Ready to Glar, vas acumulando como capas de mentira sobre mentira sobre mentira. Y cuando quieres regresar a aceptarte en tu formato original sin ediciones, pues tienes que regresarte igual mentira tras mentira tras mentira. Y quién dijo que eso es posible sin dañar tu autoestima, sin pasar por una dismorfia corporal después de quitarte tantos filtros. Y esto se vuelve una reacción en cadena, porque aunque seas tú con tus 50, 100 followers en Instagram, y ni se diga a las personas con más influencia que suben sus fotos con filtro y llega otra persona y ve esas fotos muchas veces. Y yo les aseguro que si ustedes van y le muestran estas fotos a sus papás, o ni siquiera personas mayores, a lo mejor personas de cualquier edad y le muestran la que está editada sin mostrarle la otra, no verían que está editada, como les digo. Entonces estas personas no se dan cuenta del nivel de edición que tienen estas fotos, pero lo que sí se dan cuenta es que su rostro al natural no corresponde con eso. Entonces también van a recurrir a estos filtros, a lo mejor por ser aceptados o por estar a la altura de la selfie de las otras chicas principalmente. Y se va creando un efecto dominó que no sé hasta dónde vayamos a parar. Y esto está súper reflejado también en los quirófanos, porque he leído artículos de cirujanos que a este fenómeno le llaman dismorfia de Snapchat. Antes las personas acudían al cirujano con una foto de alguna celebridad. No, pues quiero los ojos como Madonna o los labios como Angelina Jolie, etc. Pero ahora lo que hacen es acudir con su selfie con filtro. O sea, ya una versión mejorada de ellos que dicen que esto a la vez es algo positivo, porque al menos no estamos intentando ser alguien más. Pero yo sí tengo mis dudas, porque por ejemplo, esta foto que me creó la inteligencia esta, pues creo que sí soy yo, pero como combinada con Kendall, como les decía. Y entonces a la vez no quiero ser solamente yo, sino siguen habiendo o interviniendo ahí otras personas en cómo me quiero ver yo. Y esto desafortunadamente no se limita nada más a la cara, sino también al cuerpo y no solo a fotos, sino también a videos. Como les digo, yo ayer andaba experimentando y quería hacer este video un poco más gráfico. Así que fui y me tomé un video de mi cuerpo frente al espejo. Así es como se ve mi cuerpo al natural sin ningún tipo de filtros. Debo dejar claro que a mí me encanta mi cuerpo, pero cuando ya le metes las filtros y cómo se pudiera ver, por ejemplo, esta que es el efecto de reloj de arena, pues sí te hace pensar de que tu cuerpo al natural no es tan suficiente. Y vean, se lo puedo modificar, hacer las piernas más largas, la cadera, por supuesto, pues más ancha, la cintura súper delgadita. ¡Wow! Hacerme lo más delgadita posible. Como pueden ver, ¡wow! Esa cinturita, hasta pareciera que me queda grande la blusa con este filtro. O si lo quiero como más curvilíneo, vean, hay también una cintura muy pequeña, pero una cadera más ancha. ¡Qué interesante esto! Igual los hombros, como pueden ver, los puedo levantar un poco y hacerlos ver como más alargados o más delgados. Que sí, la puerta de atrás se está modificando y es por eso que a veces los errores de Photoshop de famosos y eso son más evidentes. También puedo modificar mis piernas o hacer ver mi cuerpo mucho más delgado y alto. Pareciera que mido 1.90 ahí. Pero sí, la que más me impresionó y creo que de las que más se usa en este momento es este estilo de cuerpo. Y como pueden ver, se puede obtener fácilmente, incluso con video, con una aplicación como esta. Entonces, como pueden ver, ya no podemos creer nada de lo que vemos en cine, televisión, redes sociales. Y sí, honestamente, creo que a todos nos hace falta más apagar las pantallas, tomar un poco de aire fresco que nos dé el sol, tocar pasto, no sé. No estar tan enfocados en cómo es nuestro reflejo en el celular, en video. Aquí afortunadamente en YouTube yo la verdad no sé cómo se ponen filtros. Creo que no es un proceso fácil. Y sí, hay gente que usa filtros en YouTube definitivamente, pero la gran mayoría no lo usa y por eso me gusta mucho esta red social. En cuanto a la aplicación Lensa, también está trayendo problemas con sexualización de personas sin su consentimiento. Los del sitio web TechCrunch engañaron a la aplicación colocando fotos de chicas con poca ropa que photoshopearon con la cara de una actriz famosa. No dijeron cuál ahí en el artículo que leí, pero supuestamente subieron esas fotos a la aplicación y les arrojó nudes y fotos muy sugerentes de esta actriz. Y ella pues ni enterada que existían fotos de ella sexys. Pero la que sí me pareció peor es que hubo una chica que también compartió su experiencia en este artículo y dijo que combinó fotos de ella de su infancia con fotos actuales así sexys. Y la aplicación le arrojó fotos sexuales de ella con cara de niña. Que no se las voy a poner aquí, pero ya se imaginan el mal uso al que se puede prestar también esta aplicación. Y aunque ahí dice que solamente se aceptan fotos para adultos y también solamente de rostro, no de cuerpo, la gente muy fácilmente está engañando. Pero ni siquiera le puedo decir yo engañando a esta inteligencia artificial, porque si es tan inteligente pudiera detectar lo que es una foto de niño y no hacerle, pues ya sabe, ningún tipo de modificación a la foto. Y mucho menos crear fotos inapropiadas, pero no, sí crea estas modificaciones tanto con niños como con adultos. Y eso me parece muy grave y creo que los creadores saben esto, pero se hacen los de la vista gorda, los que no se dieron cuenta para pues seguir ganando dinero. Y si quieren ver un video de cómo hasta el trabajo los influencers nos están quitando las máquinas, nos vemos en este. Déjenme sus comentarios en cuanto a esta aplicación, a esto de los filtros. Como les digo, yo no la recomiendo. Gracias a los perfumes dossier por haber patrocinado este video. Ojalá se animen a comprar alguno. También muchas gracias a los que ya son miembros del canal. Les dejo la información. Si es que les gustaría ser miembros o de la forma que ustedes decidan apoyar, cuenta y cuenta muchísimo. Regalen un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós. Adiós.